Más por amigo que por viejo. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por venir. Bien dentro de lo que cabe. Bueno, además de eso se me olvidó decir, Fernando fue pelotero también, jugaste béisbol, ¿no? Sí, en amateur. En amateur, por supuesto. Pero bueno, eres economista, profesor universitario, dirigente del partido Gente Emergente. Me gustaría un comentario tuyo sobre lo que yo acabo de decir, si es posible. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú has señalado en la introducción, en el editorial. Yo haría un poco más de énfasis en mi caso, dirigiéndome al gobierno nacional, porque ellos hablan de diálogo, pero hablando de diálogo ofenden, agreden, se comportan de una manera que es inconcebible con respecto al diálogo, ¿no? De manera que yo creo que no se puede hablar de diálogo con seriedad, si no se ponen en la mesa una serie de cosas. Ahora, estaba referido más que todo a la manifestación del primero, que no, que controlen a sus locos, ¿no? Que los locos son los colectivos esos que andan por ahí, que son alrededor de Miraflores, no más hay 36 colectivos, son grupos armados que se escapan del control. Se escapan no, se escapan, pero la cosa es premeditada. De manera que ojalá y esos colectivos que son ilegales, que son malandros, no ataquen a la manifestación esa. Estoy totalmente de acuerdo que nosotros, desde la MUC y desde la Alternativa Democrática, tenemos que buscar la manera de impedir por todos los medios la violencia. A quien menos le conviene la violencia es a la Alternativa Democrática. No le conviene la violencia, no le conviene ninguna aventurita de golpe de Estado. ¿Quién va a andar en un golpe de Estado? Primero somos demócratas. Los golpes de Estado en Estado es por el otro lado, por el lado del gobierno, ¿no? En el origen. Nosotros somos demócratas y todas las encuestas indican que hay una enorme cantidad de gente rechazando el actual gobierno. Si tienes los votos, lo que hay es que ir a votar. Lo que pasa es que el gobierno le tiene pavor al pueblo votando y, para reforzar lo tuyo, le tiene miedo, terror al pueblo en la calle, en forma pacífica, sin caer en la tentación anárquica. Ahora, Fernando, fíjate, también tú decías que el gobierno controla a sus locos. Ahora, yo creo que aquí todo el mundo tiene que controlar a sus locos, como en todos lados hay locos, ¿no? Hay gente en todos lados que cree que por vías no pacíficas se pueden lograr objetivos políticos. Yo creo que eso es bueno que se haga esa precisión, ¿no? Y con respecto a lo que tú señalabas sobre golpes de Estado, bueno, en Venezuela también hubo la experiencia del 11 de abril y quizás buena parte del discurso del gobierno en torno a lo que puede pasar el 1 de abril tiene un referente histórico con esa fecha. Sí, en esa fecha hubo una combinación, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo que ahí hubo algo muy exabrupto, ¿no? Pero hubo un vacío de poder también en la primera etapa. Aquí hubo un vacío de poder y hubo un golpe de Estado también, ¿no? Entonces, ahora el problema es que los locos de la alternativa democrática son, no es por nada, pero son mucho menos y no andan armados, ¿no? En cambio, aquellos andan armados con armas de guerra y las usan y atacan y agreden, ¿ves? En todo caso, lo ideal, pues, es que ese día sea un día de expresión pacífica, pues, básicamente. Y que esta gente no se ponga a convocar marchas el mismo día, a la misma hora, para que haya choques. Entonces, ¿cómo queda el diálogo y cómo quedan las cosas? ¿Cuántos años hace que tú te fuiste del gobierno del presidente Chávez? Sí, fue en el año 2001. Comenzandito. Sí, sí, es que fue. Yo estuve dos años y cuatro meses en el Banco Industrial, empezando el gobierno. Por cierto, lo entregaron con 2.500 millones de pérdidas y durante el tiempo que estuvimos al frente del banco, ni un solo día dio pérdidas. El que me está oyendo y viendo dirá, claro, él tiene que decir eso. No, los auditores externos eran KPMG, que es la compañía de auditoría externa más grande, prestigiosa del mundo, y ellos eran los que firmaban los balances, ¿no? Después lo que han quebrado varias veces y ahora lo desaparecieron, lo cual es un crimen, porque el Banco Industrial es anterior al Banco Central, dos años antes, en el gobierno de López Contreras. ¿En su historia cuántas veces ha quebrado ese banco hasta que lo liquidaron? No, no, yo no sé, porque allí fue presidente también Tejera París, allí ha habido presidentes de primera línea, pero después entró en una etapa de decadencia, pero en manos nuestras jamás dio pérdidas. Después que yo salí, lo quebraron como cuatro o cinco veces hasta que lo desaparecieron. ¿Ves? De manera que, y es un crimen, porque tenía sucursales en Nueva York, centro financiero mundial de primera línea, sucursales en Miami, centro también financiero importantísimo para no solo Estados Unidos, América Latina, sucursales en Curazado, es decir, todo eso se perdió. Fernando, aparte de dirigente político, tú eres economista. Me gustaría que iniciáramos el programa también haciendo un diagnóstico de la economía venezolana. ¿Cómo ves tú las cosas? Tenemos apenas un minuto para una primera aproximación y tenemos que irnos a la pausa. Así que una primera palabra tuya sobre ese tema económico. Sí, sí. Primeramente, el gobierno insiste en plantear que aquí hay una confrontación entre capitalismo y socialismo. Eso es ficticio. Aquí no hay ese tipo de confrontación. Aquí hay una confrontación entre una gente que se está enriqueciendo de manera acelerada, producto de algunas medidas económicas, entre otras las diferentes tasas de cambio que tiene el gobierno y las fuerzas productivas de la nación. Esa es la confrontación que hay. Fuerzas productivas en el sector privado y hasta en el mismo sector público. Vamos a hacer una pausa. Nuestra etiqueta del día de hoy, lunes de Vladimir a la una, lunes de Vladimir a la una, para sus comentarios y preguntas a Fernando Alvarez Paz, economista, profesor universitario, dirigente del partido Gente Emergente. De eso también vamos a hablar de cómo tratan en la muda de Gente Emergente, de cómo está ese partido a nivel nacional. Como no, es muy importante. Vamos a hablar de eso. Ya venimos con Fernando Alvarez Paz, pero vamos a hacer mucho énfasis en la economía. Ya venimos. Vámonos. 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 Gracias.